sean todos bienvenidos a este vídeo donde hoy les voy a presentar una pequeña tesis un pequeño análisis que yo he hecho sobre el mercado inmobiliario de china y creo que puede parecer raro que no tenga abierto un power point realmente no tengo mucho tiempo en estos momentos para poder hacer unas presentaciones muy bonitas pero lo que sí tengo tiempo es demostrar o publicar a través de mi cuenta de twitter oficial que es el análisis o qué son las razones por las cuales yo veo que hay una recesión en estos momentos en el mercado inmobiliario en china que lo están llamando muchos noticieros como el nuevo limán brothers ok recordemos que limán brother un banco uno de los más grandes en eeuu que quebró durante la recesión del 2008 vale la razón por la cual ya hago esta tesis es porque en cuan fury encontré que tengo creo que era aquí mch y encontré un etf que replica el movimiento de el índice de china o sea básicamente es un etf que replica el movimiento del mercado en china entonces así se los digo así de manera simplificada para que todos me puedan entender todos los que me están viendo entonces como yo estoy viendo que actualmente hay una recesión en china que el que no lo sepa el mercado inmobiliario en china representa un cuarto si no me equivoco si era un cuarto o un quinto era es el sector más grande en china que produce ingreso que actualmente si se encuentra en una recesión puede llegar a ser una oportunidad ya que todas las valoraciones de todas las acciones en todos los sectores en china se van a ver perjudicado por eso es que este etf actualmente me está llamando la atención pero primero vamos a ver las razones por las cuales muchos noticieros lo están llamando el nuevo el limán brothers ok vamos a iniciar entonces aquí en este apartado donde vemos que fue lo que elevó el temor en china en este mercado inmobiliario recordemos que en el 2001 estuvo la caída en default de evergrande ok una de las principales empresas constructoras una de las principales empresas inmobiliarias en china una vez que la empresa cayó en default todavía no se había declarado en quiebra hasta estos momentos se declaró de quiebra en eeuu ok y eso fue lo que inició ese pequeño movimiento pero luego apareció esta compañía que realmente no se pronunciaba bien sería shongron international trust el cual es una empresa de administración de fondos que invierte en bienes raíces con 108 mil millones de dólares en activos bajo gestión vale esta empresa también se acaba de declarar ok en default vale entonces tenemos que hasta hasta estos momentos hay tres empresas que invierten en este fondo que todavía no han recibido sus pagos entonces se está confirmando que hay un default por parte de esta empresa otra compañía inmobiliaria en riesgo luego de eso tenemos que la caída de la inversión los bienes raíces ha comenzado desde el 2019 vemos cómo se empina totalmente este gráfico de barras ok alrededor del 15 por ciento del patrimonio en los fideicomisos de financiación se invirtió en bienes raíces y actualmente ese 15 por cierto va hacia abajo continuando con eso tenemos un falso repunte del mercado inmobiliario vale este falso repunte porque porque ocurre un falso repunte bueno vamos a ver primero el gráfico vamos a abrirlo aquí para que todos lo podamos ver muchísimo mejor iniciamos con que las ventas de propiedades disfrutaron de un breve repunte a principios del 2023 y vemos que aquí a 2023 vemos como el gráfico se encontraba en esta parte y luego tuvo ese repunte enorme ok pero más recientemente las ventas han disminuido en las principales ciudades ok las ventas inmobiliarias han reducido las principales ciudades en changái que bueno changái es una ciudad enorme y también tenemos 13 ciudades importantes donde tenemos incluso hasta beijing luego tenemos que estos datos los datos recopilados son de una fuente oficial y entonces aquí la conclusión que nosotros podemos sacar rápidamente es que ese auge que se estaba viendo después de la pandemia después de que china finalmente abrió sus puertas al mundo nuevamente ese falso repunte simplemente fue una bomba de humo por lo tanto es muy normal que veamos empresas como la que acabamos de mencionar que actualmente está cayendo en default pero ahora también tenemos otro agente en esta novela que se llama country world garden holding ok que también envió una alerta este es un prometo promotor inmobiliario de 31 años que acaba de registrar pérdidas por primera vez desde que salió a bolsa hace 16 años nos está enviando sin duda otra señal de alerta de que el mercado inmobiliario se está tambaleando las ventas cayeron un 60 por ciento un 60 por ciento es demasiado en julio con respecto al año anterior ok se dice que con chica orden con sede en fusión dijo que sus márgenes de ganancias han reducido y que las principales ventas cosas las principales ventas de empresas vienen por apartamentos y este es precisamente el sector que más ha disminuido aquí podemos ver entonces ahora como los bonos pasaron de ser unos fuertes bonos que todo el mundo quería hacer unos bonos prácticamente basura porque pasa esto porque bueno los bonos pasan a tener esta valoración tan baja debido al enorme riesgo que tiene una compañía de caer en default cuando tú tienes un bono se supone que tienen que pagar unos cupones malos intereses pero cuando no te pagan cuando hay riesgo de la empresa porque tiene mucha carga de deuda o tiene muchos compromisos que cumplir cuando se ve que no te van a pagar esos cupones o esos intereses el bono se convierte en un bono basura porque el riesgo de insolvencia o el riesgo de impago es bastante alto y eso hace que el valor del bono caiga bastante porque claro no es lo mismo tener un bono de 100 dólares que te asegura que te van a poder que te van a pagar cupones a tener un bono de 10 dólares pero nada te asegura que te vayan a pagar o no ese cupón luego tenemos entonces una caída del poder hipotecario que vemos como en el último periodo caen los nuevos préstamos domésticos a mediano y largo plazo otorgados por el banco de china ok estos son los lo que se otorga mensualmente por el banco de china como podemos ver si no se está otorgando créditos para el sector inmobiliario es porque este sector se está enfriando fuertemente si el sector se está enfriando fuertemente significa que no van a haber ingresos si no hay ingresos hay desempleo y esto obviamente hace que la bola de nieve crezca y crezca más la bola de nieve de la recesión luego vemos que el exceso de ofertas de casas sigue aumentando en este gráfico podemos ver como dependiendo de los extractos sociales en china vemos como empiezan a aumentar los la housing en stock es decir las casas disponibles para la venta como en cualquier empresa si tú tienes un aumento en tu inventario es porque estás vendiendo menos y es porque estás vendiendo menos si es que estás vendiendo menos significa que vas a tener menos ingresos menos ingresos significa que vas a tener que recostar empleados o vas a tener que hacer una reestructuración de costos y gastos y al final lo que vas a tener van a ser menos ganancias o pérdidas contables en otras palabras aquí también debemos una prueba de que el mercado inmobiliario está cayendo la pregunta es estamos frente a un momento lima ya para ir respondiendo a esta pregunta vemos que la combinación entre los factores que acaba de presentar de la empresa showroom de que de la empresa country garden y que también es verdad se acaba de declarar en quiebra en eeuu vemos como todo esto está haciendo en estos momentos una especie de momento lima sin embargo no se espera que sea tan grave como se ocurrió en el 2008 según muchos economistas que he podido leer simplemente yo creo que están haciendo títulos más amarillistas que otra cosa hasta este momento entonces tenemos que la recesión inmobiliaria china ya ha provocado decenas de desarrolladores que han caído en default y muchos fideicomisos han cancelado su exposición al sector esto según lo informa nomura ok entonces esto va a producir que el rendimiento de los bonos basura otorguen una rentabilidad muchísimo más alta como ya les había mencionado porque el riesgo de impago es bastante alto aquí entonces tenemos el final de esta presentación podemos ver entonces que efectivamente hay indicadores que muestra una recesión en china y es por eso que aquí podemos ver en cuan fury como el valor del principal índice de china está cayendo ok vamos a esperar a que nos cargue rápidamente aquí vemos como desde este punto las preocupaciones empezaron a aumentar a principios de agosto y actualmente vemos una caída que podemos medir que es de un 14% yo sinceramente creo que aquí voy a realizar una pequeña compra me gustaría hacer una compra para tener exposición a este mercado de tan solo un valor si sin duda lo voy a hacer porque realmente me gusta bastante lo que estoy viendo en este momento no porque esté cayendo sino por el descuento que estoy viendo y creo que esto va a tener que seguir cayendo si la situación no mejora que nada pinta que lo vaya a hacer en el corto o mediano plazo probablemente haga una recompra 40 dólares y si cae mucho más bueno tendré que recomprar más recordemos que china sigue siendo el taller del mundo la segunda economía más grande y de alguna forma van a tener que resolver esto porque si no van a inducir al mundo entero en una crisis así que espero que te haya gustado esta presentación sin más que decir yo soy carlos mesa un simple analista inversiones más recuerda hacer su propia investigación y tesis y déjenme por favor en los comentarios que le ha parecido junto con sus opiniones sin más que decir nos veremos en un próximo vídeo hasta pronto